Antes de comenzar el video, si quieres obtener todo el tiempo noticias sobrenacional, recomiendo este usuario que se puso de nombre en Instagram, verdolagarincón. Es un amigo que me dijo que lo recomendara para que vayan y lo sigan. Y aquí están sus publicaciones, así que es importante para los que les interese estas publicaciones. Pues bueno, voy a empezar el video. Hey, muy buenas a todos, aquí yo juegan 3 gameplay y pues bueno, el día de hoy voy a jugar más que shotters. Y vamos a hacer una batalla industrial, el día de hoy voy a hacer una batalla industrial. En este mapa, y pues bueno, todos contra todos, ¿no? Todos contra todos. ¡Uy! ¿Cómo me mataron? ¿Quién me mató? Míralo, míralo. ¡Ay no! Era para que disparara. Era para que disparara. Y este mapa es muy grande. Este mapa es tan grande que... Usted camina y parece que fuera... Muy lento, ¿no? ¿De dónde están disparando? Míralo allá. Desgraciado. ¡Lo maté! ¡Míralo, míralo! ¡Ja, ja! ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Lento! ¡Ah! ¡Qué mal tan lento, velo! No ha podido. Ya lo maté. Las balas casi no se escuchan. O sea... ¡Qué pedo! ¡Uy! ¡David! Vale, este desgraciado me mató. Es que todos contra todos. Yo nunca había jugado así en este mapa. Por eso es muy peligroso. ¡Qué peligro! Yo no me voy por allá. Esa zona es muy caliente. Esa zona del barrio es muy caliente, ¿no? Pues bueno. ¡Uy! Este es el barrio industrial. A ver. A ver a quién me toca matar el día de hoy, pues. Tengo ansias de matar. No, pues es que apenas paso por aquí y me pueden matar fácilmente. Y yo no sé ni dónde me disparan. No sé, no sé, no sé. What the fuck? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Míralo! ¡No! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¡Ay! No, es que... Yo con esta arma. Y ese man con esa. A ver. Yo lo maté. La verdad no sé si el juego se está escuchando muy duro. O se escucha normal. O se escucha pasito. Porque... Para mí está como duro. No sé en el video. ¡Ay! ¡Míralo! ¡Mierda, mierda! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Se mueve solo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¡Mierda! Esto es muy hardcore. Esto es muy hardcore. ¡Ah, no! A ver. A ver. A ver. Míralo, míralo. No. Más para... Ahí. ¡Bien! Detrás, detrás, detrás. Pueden aparecer aquí. Uy, si escucha ese tiro... No, no. ¿Quién lo va a escuchar? Eso se escucha todo lejos. No es que este mapa es muy grave. D. No mire para atrás. Hay que estar vigilando, papá. Hay que estar vigilando. Están tirando bombas. Cúbranse. Uy. Irving, desgraciado. Ay, ay, ay. La mierda. La mierda. Ya lo vi. Ya lo vi. Desatinado. No sé, no sé. ¡Bum! Maldito. ¡Bum! ¡Ay, carajo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Pero qué carajos! ¡Ah, míralo, míralo! Este perro me... ¡No! ¡Uy, casi me pega! Ya lo maté. ¡Uy! Es recomendable una pantalla grande para este video porque todo se ve muy alejado. O sea, los personajes, todo se ve muy pequeño. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Uy! Tengo mucha ventaja. Pero no la suficiente. Porque va ganando Arly. A ver, yo voy... ¡Ah, yo voy en segundo lugar! ¡What the fuck! ¿Y ese tiro qué? Dos armas al mismo tiempo. Corre, corre. Esto está muy hardcore. ¡Eh! Y encima está random. Pues bueno. Voy a ir a otra partida. Antes de no matar a este malo. Voy a ir a otra partida. ¡Uy! Esto quedó negro, ve. ¡Uy! Pues bueno. Allá nos vemos. Listo. Voy a jugar ahora en equipo. Y si me escojo esta arma. No, esta es mejor porque... Esa para lanzar para arriba. Uno no sabe dónde va a caer. Así que bueno. Esta ahí una vez lo mata. Es un arma rápida. ¿Por qué no me tocó ahorita? Entonces yo estoy en equipo. ¡Ah! Pero es tan fácil. ¡Ah! Eso es tan fácil. Yo quería ponerlo en chaos. O sea que en chaos es complicado, papá. ¡Ah! ¿Quién fue? El que haya matado a mi amigo. Se merece la muerte. Eh. Bueno. ¿Quién más quiere balas? Son tres enemigos. Y somos tres aliados. Estoy escuchando balacera por ahí. Mayra aquí arriba. ¡Ay! Me van a matar. Puede que me maten. Pero seguiré en pie. ¡Ay! Vi a alguien por aquí. No. Soy yo. Soy yo. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Alguien me intenta matar! ¡Míralo! Está por allá el desgraciado. ¡Uy! Eso lo sentí. Voy a ir hasta allá y le voy a meter esta arma por la boca. O un tiro. Un tiro en la boca mejor. Pues bueno. ¡Ay, marita! A ver. ¡Uy, no! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, voy para allá. ¿Sabe quién está mirando, ah? ¿A quién? ¿A quién? ¿Sabe quién está mirando, ah? Ah, está por allá. ¡Ay! ¡Me mató a mí! ¿Por qué me mató a mí? ¿Por qué me mató a mí? ¡Uy! ¿Quién está disparando? Pero, pero, me voy a asomar aquí. Me voy a asomar aquí. ¿Aló? ¿Aló? ¿No le hay ningún tiro? ¡Ah! Esto es el colmo. A ver. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedito! Está por allá. Se fue. ¡A este perro! Lo voy a atrapar. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Que está ahí! No lo vi. Se camufla. Se camufla este man. ¡Eh! Bueno. ¿Apareció por allá? Uy, no sé. Estoy en zona del enemigo. Repito. Estoy en zona del enemigo. Posible peligro. ¡Ah! Ya lo vi. Le di. ¿Quién tiene esa arma? ¡What the fuck! ¡Ah! Mi amigo, mi amigo. Eso. Ya lo mataste. Amigazo. Ah, está por allá. Míralo. ¡Ay! Me imagino el arma que tiene. Que es una tremenda locura. ¡Lo maté! ¡Uh! ¡Qué pro que soy! Yo tengo joya al compapa. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No lo dejé subir. Ellos pueden subir también. Es que ellos... Ellos pueden hacer muchas cosas. ¡Ay, no! Tiene la misma. Ah, bueno. Cas me ayudó. Gracias, Cas. Cas que no lo mata. Pues bueno. ¡Míralo! Ay, también tiene un lanzamisiles. ¡Uy! Es que eso va a velocidades. Ya lo vi. Ah, no. Ese es un cadáver. ¡Ja! ¡Qué tonto! Era un cadáver. Cadáver, cadáver, cadáver. ¡Míralo ahí! ¡Ya lo maté! Yo sí me roté eso. Bueno, vamos a ir aquí atrás. Es que acá hay una ruta. Es como un atajo. Pobre, si por acá hay enemigos. Aunque qué peligro. Eso es un callejón aquí todo. ¡Mire, vea! Está por el callejón. Se fue por allá el desgraciado. ¡Míralo, míralo! ¡Ya lo vi! Bueno, yo ayudé. Le di un tiro. Listo. ¡Míralo! ¿Qué? Me pareció ver a alguien ahí. ¿Esto qué es? Un cadáver. ¿Qué tiene? ¡Mira! ¡What the fuck! Pues bueno, yo pensé que estaba alguien ahí parado. Hay alguien allá. Se están ocultando estos desgracias. Voy a subir. Voy a vigilar desde los aires. ¡Ay, mierda! Pero de repente hay una balacera. ¿Qué flipas? Elliot. Tiene puro nombre de policía. Uy. No sé. No sé. ¡Ay, míralo allá! ¡Mierda, mierda! Eso fue. Eso fue tan épico. Sí, eso es la batalla industrial, papá. La batalla industrial. ¿Qué pasa? Ah, vea. Yo tengo lanzapapas. ¿Por qué tengo lanzapapas hoy? No. Ay. Quisiera volar. En este mundo donde uno huele ya no... Es que uno tiene que caminar tan largas distancias. Lo voy a defender. ¡Oh! Mataron a un amigo. A un aliado. Esperi, Viri. Ay, no. Yo con esta arma. Con esta arma me pueden matar fácilmente. Antes se burlan de mí por esta arma. Al que tenga un lanzapapas hay que burlarse. Pues bueno. Ah, espera. Yo voy a ir a donde casas. Él está subiendo. Hay que confiar en él. Haz que mirar donde estás. No puedo ir más para allá. Ahí vamos. Sigamos pues el camino, vea. Puedo llegar hasta por aquí también. Y ya no puedo llegar más para allá. Pues bueno. Vaya mamada, tío. No, no hay nadie por aquí. Este lugar aquí casi no se mantiene gente. ¿Quién tiene la sniper? Súper. ¡Míralo! Ya pillé a ese man. No, pero esto no llega hasta por allá. ¡Mierda! Ya sé, ya sé, ya sé. Voy a pegar tiros así al aire todo el tiempo. Y al que le cayó, le cayó. ¡Ah! Irving. Me mató ese man. Víralo por allá. No, eso no va a llegar. No va a llegar. Ahí lo mato. ¿Te imaginas dónde lo maté? ¡Ahí lo maté! ¡Lo maté! Dios, pero... ¡Uf! Caray. Parezco Hawkeye. Ya tengo la puntería planeada. Pues bueno. Quedé impresionado con eso. No tengo palabras. No, es que... No tengo palabras, no. O sea... Con eso ya voy a terminar el video. Quedé tan impresionado que ya hasta aquí. Pues bueno, gracias por ver el video. Como mostré al principio del video. Que visiten ahí, creo que en Instagram. El canal de... Rincón Nacional. ¿Cómo era? ¿Cierto? Pues bueno. De todos modos ya tengo el nombre ahí. En el inicio lo pueden ver. Pues bueno. ¡Adiós!